La sociedad interamericana de prensa condenó el asesinato del locutor mexicano Jesús Eugenio Ramos Rodríguez, el segundo crimen en lo que va del año. En un comunicado, la organización urgió al Gobierno de México encabezado por Andrés Manuel López Obrador a garantizar su promesa de fortalecer las medidas de protección y seguridad para periodistas. Ramos Rodríguez, conocido como Chuchín, fue asesinado el sábado 9 de febrero en la mañana en el restaurante de un hotel del municipio de Emiliano Zapata. En Tabasco, a donde acudió para desayunar con amigos, el periodista fue atacado por tres desconocidos que le dispararon al menos en ocho ocasiones. Ejecutan al locutor Jesús Ramos Rodríguez en Tabasco. Ramos Rodríguez dirigía el noticiero, Nuestra Región Hoy, en la estación de radio Oye 99,9 FM. Tras el asesinato, el Gobierno Federal anunció el fortalecimiento de las medidas de protección para periodistas y defensores de los derechos humanos. Por su parte, la Comisión Nacional de Derechos Humanos solicitó medidas cautelares para salvaguardar la vida y seguridad de la familia del periodista. Urgen al Estado que cumpla promesa la presidenta de la SIP, María Elvira Domínguez, directora del periódico El País, Cali, Colombia, expresó su solidaridad con los familiares de Ramos Rodríguez y sus colegas mexicanos. Domínguez urgió al Estado a que, esta vez cumpla con la promesa de garantizar la seguridad de los comunicadores, asunto que desde la SIP venimos reiterando desde que se inició el sistema de protección, el que nunca tuvo suficientes recursos profesionales y económicos. Roberto Roque, presidente de la Comisión de Libertad de Prensa e Información y director del portal La Silla Rota, subrayó que, seguiremos insistiendo al Estado para que los asesinatos y desapariciones de periodistas no queden impunes, se garantice verdadera justicia y se coloque como prioridad del gobierno la libertad de expresión, gobierno federal a lista plan. Integral para protección a periodistas piden mayores recursos técnicos, económicos y humanos. Carlos Domínguez y Roque instaron al gobierno a asignar mayores recursos técnicos, económicos y humanos para el mecanismo de protección y para el fortalecimiento de la Fiscalía Especial para la Atención. Delitos cometidos contra la libertad de expresión, FEADLE, el 20 de enero había sido hallado el cuerpo del periodista Rafael Murúa Manriquez, director del portal Radio Casana FM, el primer periodista asesinado en México en 2019, la SIP es una entidad sin fines de lucro dedicada a la defensa y promoción de la libertad de prensa y de expresión en Las Américas, está compuesta por más de 1300 publicaciones del hemisferio occidental y tiene sede en Miami, Florida, Estados Unidos.